no y y y y y y y y y hoy estamos en el segundo día de la llamada en la segunda parte sí muy bien jose este 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 les quería contar algo tengo muchas ojeras tengo muchas ojeras parezco como apache con tanta ojera ahora les tengo una sorpresa enseguida vuelvo ay les voy a mostrar algo pero aquí encontrás un hijo este es como la quinta es un servidor porque 15 minutos hay que hacer 15 minutos por por a mira la otra de la cámara hay necesitan más luz no es una cosa de planchar 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 es un piquito ¿qué pasó? ¿qué pasó? mi ¿qué pasó? vos vas a ver cuántas pilas tiras a la tablet 20 vamos a hacer esta es la mejor su hijo su hijo la quiere pasar me encanta ¿qué? no no tenemos una sorpresota les muestro cuál es acá tenemos la sorpresa a la no sé si te vas si no mira Aollen solta eso gata mire a la Y вариант a ver gata dale vuelta a la cámara ¡Ahora, Yuri! ¡Chon, chon, chon, chon! Vieron, es la perrita de Joss. Vamos a poner un poco de iluminación loca. ¡Mira, no ve, Cata! ¡Cata, mira, no ve! A ver... Mira, Cata! Cata, mira esto. ¡A ver! A ver, vamos a poner acá donde hay más iluminación. ¡Vamos a hacer una fiesta! Una fiesta. La fiesta era para meter un poco de iluminación. ¡Hola! ¡Chicay! ¡Hola! 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 Es que no se ve nada. Dijo que él trae su sombrero. Dijo que él... ¡Luzas, pelunusca! ¡Te conté! ¡Hola! 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 Me están sinfis a los vídeos que usé. A ver si los cuesta. ¡Tengo una pasota! ¡Hola! 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 A ver ya va... Este pinta labios. Es re lógico. Sí. Porque hizo aparecer lo más chido de este año. En serio. Se muestra. Y esto es lo más chévere del año. ¡A melillo! ¡Ja ja ja ja! ¡Va una bruja! ¡Cheve! ¡Vata! ¡Ja ja 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 ja! ¡Súper chévere, no?! ¡Oh! ¡Ven qué pintado labios más mágicos el que tengo! ¡Bueno! ¡Réjate el nuevo! Si se lo quieren comprar, pues bueno, se lo van a comprar a un dólar. Sí, vivo en Estados Unidos. Mentira, vivo en Argentina. ¡Uy, un unicornio! ¡Hola! ¡Estamos muertos! ¡Dale, dale! ¡Ahora! ¡Sabe a esta linda y preciosa flor! ¡Ahora! ¡Magia de un unicornio convierte a esta flor un gran capullo! ¡Se crece de poquito! ¡Crece más rápido! ¡Eh! ¡Ven lo más chévere del año! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Más alto, José! ¡Más alto! ¡La flor! ¡Ay! ¡La flor creció un montón! ¡Ahora miren sus tetos! ¡Wow! ¡Upsi, chicos! ¡Está hace problemas! Creo que hoy no voy a quedarme más. Pero que es porque yo ya me tengo que ir a mi casa. ¡Uy! ¡Ahora que es la pena! ¡Sí! ¡Por favor, tristeza! ¡Ven de aquí! ¡Basura! ¡Basura! ¡Es injusticia! ¡Che! ¡Esto es injusticia! ¡Esto es injusticia! ¡Es lo peor de mi vida! Y lo voy a dar una pillada. Y lo voy a ir a una pillamada. Parece que tengo mal pa'. ¡Eh! Seone de aquí, viene un salto. Yo soy sabanero Yo soy sabanero Ay, dije que la corten, chicas No, no, chévere Pero le digo que iba a ser Las 100 capas de Pochilla G, pero que se me cae que se me cae y me amo una pasota grandota grandota y me muero al cate al detalle puse que sirve chavo a la casa de mi amiga porque me voy, ya les dije maldita luce de cacola bueno pero igual no hace que andas un ratito en la casa de cata jugando con sus ponis no creo que es fácil un ratito, un ratito se me fica una media hora tenemos acá a Vicky este es esta nula este peluche y tengo muchas más cosas perdí mi otra croc y ahora no sé dónde está ah, ahí está mi bochilita bueno chicos hay que dar una triste despedida de esta casita ah, que me caiga hay que decirle chavo al desastre chicos, el final si encontré mi croc era esto ahí viene la chancla voladora y ahora no sé si encontré mi croc ah, que me caiga no sé la tarea Era la última parte Porque una pillamada solo dura en un día Un día de caca Un día de caca Un día de caca Y bueno No sé qué deciros chicos Uy chicos Hay una reunión En la que dicen Se van a suspender las clases en toda Argentina Por favor que sí Maldita sea Esperen Había una sorpresa pero A la noche vi son mis dos ¿Qué? A la noche vi son mis dos ¿Qué decís? Son mis dos vi a la noche Uuuuh No me guste Tiene el luz Díganme ustedes si ustedes conocen Son mis dos yo no los conozco Yo sí No me lo spoiles No me digas Lo que yo no vi porque no vi Nada Pero vi Te voy a decir algo Son mis Entonces empezó dos veces Son mis dos Primero la una Después la dos Bueno Este chicos Ahora acá le voy a dejar Unas fotitos De nuestra sorpresa Que no nos llegamos a mostrar Porque no sabemos dónde está Y pues Ay me se hizo mucho pichis Bueno Pues le dejamos una fotito Y después vosotros Vamos a ver si nos podemos despedir o no ¿Ok? Ay encontramos a la sorpresita Mira este perrito Es que se llama Lola Tiene tres meses Y es un labrador Hola Olfatea 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 un montón chicos Este Además Aunque tenga tres meses Mira Cata Qué les lleva la pileta bueno, espero que les haya gustado el video espero que algún día tengan buena pijama y tu mochi bueno, espero que tengan muy buenas pijamas estos días espero que decían que no haya clases porque odiemos las clases clases, clases, clases y bueno ¿todo esto? sí sí, todo esto y bueno chicos muy mal decisiones difíciles y una buena despedida a esta casa así que adiós casita y adiós a este video chao chau 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 So keep calm, honey I'ma stick around For more than a minute Get